ensamblando de toile nuevo amigos ya con el empaque puesto tenemos dos tornillos estos tornillos van en estos hoyos amigos y este es el ensamble del tanque y así va quedando nuestro toile aquí tenemos las partes estos van van aquí amigos así como está este lado así mismo del otro lado y aquí está la acera nueva amigos con los tornillos que vamos a poner estos son los tornillos aquí van a ir ancladas cada uno y ahí están los tornillos nuevos amigos tornillos viejos y tornillos nuevos con la acera nueva también ahí está conexión del agua así es nuestro toile nuevo amigos ya está sentadito vamos a ponerle coquín alrededor o silicón ahí está ahí está amigos ya quedó sentadito sentadito en nuestro toile bonito en su lugar con su caquín alrededor silicón ahí está amigos con agua adentro tanque con agua no hay ningún no hay ningún liqueo entonces nos falta poner la la tapa aquí están todas las partes de la tapa nueva amigos ahí está estas partes van aquí en estas orejitas que tiene ahí está amigos fácil y sencillo de poner estas cosas ahí está y estas partes van aquí amigos ahí está amigos listos ya nomás los taponcitos ya están los taponcitos nomás se presionan para abajo ahí está listo y esta es la tapa del tanque con dos botones y así va quedando aquí están los botones más nos faltó poner esto ahí adentro del orificio y aflojamos el tornillo para ponerlo ahí está amigos poner esto aquí así así igual el mismo proceso del otro lado ahí está amigos con esta llave apretar el tornillo ya listo ahí está amigos listo ahí está amigos listo toilet nuevo instalado fácil y sencillo de instalar vamos a ver vamos a ver vamos a ver